Te vuelves parte de mi ser y mis palabras Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un eclipse sin final de sol y luna Como el eterno de un amor en una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en su vuelo Que me regale tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando danzas en mis sueños Te voy a amar y me amarás Te amo siempre en sí, fin y final Y es nuestro gran amor Ángel de la eternidad Te voy a amar y me amarás Te amo eres mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá La noche brilla con tu luz en la distancia Tu imagen reina y es tu brillo el que me alcanza Me eleva en cada movimiento de tu sombra Que baila cada vez que mi canción te nombra Quizá esta vida se termine dando cuenta Que será solo un momento de esta historia Porque este amor no tiene tiempo ni frontera Porque este amor va más allá de mi existencia Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Ángel de la eternidad Hoy te voy a amar y me amarás Te amo eres mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Hoy te voy a amar Y me amarás Y me amarás Te amo es mi principio ni final Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá